En abril de este año, el jefe de contenidos de The Walking Dead, Scott Gimple, anunció un nuevo spin-off, More Tales of the Walking Dead. Sí, lo anunció como un nuevo spin-off en vez de una segunda temporada del ya existente Tales of the Walking Dead. Para la Comic-Con del año pasado 2022, ya sabíamos cuántos episodios del universo de The Walking Dead se iban a estrenar en el 2023. 12 episodios de Fear, 6 de Death City y 6 de Daryl Dixon suman 24. Entonces, antes de la Comic-Con de este año, 2023, teníamos la confirmación de 18 episodios para el universo de The Walking Dead del próximo año. 6 de Daryl Dixon temporada 2, 6 de The Ones Who Live, la serie de Ricky Michonne y 6 de la segunda temporada de Death City. Faltan 6 episodios para completar 24, así que yo pensé que íbamos a ver el anuncio de una nueva serie. Y evidentemente More Tales of the Walking Dead encaja con este tipo de anuncio. Pero llegó el día viernes 21 de julio, hubo el panel de la serie y no se anunció ningún nuevo proyecto. Esto probablemente se debe al paro de actores y escritores que ha retrasado los proyectos de Hollywood en general, incluido MC. Pero a pesar de eso, una de las cosas que sí tengo por seguro es que veremos una segunda temporada tarde o temprano. Así que en este video daré mis ideas para algunos episodios. Yo evidentemente no soy un escritor de historias, soy solo un fan de The Walking Dead, que quiere aportar su granito de arena sobre episodios que pueden ser interesantes, teniendo en cuenta la temática del spin-off. Esperen, no les he explicado de qué trata Tales, ¿verdad? Perdón, fui demasiado rápido. Tales of the Walking Dead es una serie televisiva de episodios antológicos que se basa en personajes nuevos y existentes dentro del universo de The Walking Dead. O sea, cada capítulo es independiente y puede o no ser canon. A diferencia de Dead City, por ejemplo, un episodio en Tales puede ser la historia de un antagonista que vimos en la serie original y el siguiente ser una comedia de dos trabajadoras de una empresa de seguros en Atlanta en medio del inicio del apocalipsis zombie, las cuales mueren de maneras variopintas una y otra vez hasta que logran escapar de la ciudad. Me estoy refiriendo a un episodio de la primera temporada y en mi opinión fue el mejor de la misma. Volviendo al tema, en este video voy a dar mis ideas, pero voy a mantenerme realista. O sea, cosas que se puedan hacer con el estado actual de la serie y más importante, con los actores. Aquí no van a ver un cómo Shane salvó a Laurie y Carl de Atlanta, porque volver a ver a Carl de Niño es imposible. También quiero mantenerme un poco alejado de la historia de X protagonista, porque lo veo muy fácil. Todo el mundo quiere ver una adaptación de la historia del gobernador, pero veo muy difícil que el actor quiera regresar para algo como esto. Y además, mi objetivo principal es corregir el problema de la primera temporada. La falta de conexión con cualquiera de los tantos spin-offs que tiene el universo. Estamos hablando de The Walking Dead, Fear The Walking Dead, War Beyond, Dead City, Daryl Dixon y The Ones Who Live. Son siete series y de alguna manera, de los seis capítulos de la primera temporada, el único que tiene una conexión directa con cualquiera del resto es el de Alpha. Intentaré que incluso los episodios más desconectados tengan, aunque sea, una conexión con algo de las series. Así que empecemos con mis ideas de episodios que me gustaría ver en la segunda temporada de Tales. Georgie es uno de los personajes más extraños de la serie. Apareció únicamente durante un episodio en la octava temporada, y a pesar de eso su presencia tuvo relevancia hasta la décima temporada e incluso diría que hasta ahora. La única razón de su existencia fue dar una explicación para la salida de Maggie en la temporada 9, y también convertirle una líder con los conocimientos necesarios para que las comunidades a donde vaya Maggie prospere. Parte de eso se puede ver en Dead City, donde Maggie tiene una comunidad a la cual parece que le va bastante bien. La historia canónica es que tras la salida de Maggie, ella estuvo durante varios años ayudando a Georgie en su misión de compartir el conocimiento tecnológico necesario para dar el primer paso en reconstruir la civilización. Al final Maggie dijo que tuvo que separarse de Georgie y nunca la volvió a ver, dándole un final abierto poco satisfactorio. La realidad es que este personaje sigue ahí fuera, así que en cualquier momento puede regresar si es que ella en sí lo desea. Y no tengo ninguna explicación sobre por qué nunca la hemos vuelto a ver. La actriz sigue vigente, así que la causa no está relacionada a esto. Creo que tiene que ver con que colocar un episodio en el cual se explique lo que pasó con Maggie puede ser considerado relleno o innecesario. Quizás dicho episodio era parte del plan original que Angela Kang tenía para la temporada 11, pero no se pudo llevar a cabo por la cuarentena, quién sabe. Como sea, una segunda temporada de Tails es una excelente oportunidad para mostrar qué pasó con ella. Me imagino un episodio donde la veamos llegando a una comunidad nueva que se está recuperando del ataque de una horda. Entonces Georgie los empieza a ayudar y en un montaje podemos ver cómo va prosperando poco a poco gracias a su libro. Para poner a prueba estos avances, son atacados nuevamente por una horda de caminantes, pero gracias a la tecnología que tienen ahora pueden hacerle frente de una manera mucho más eficiente que antes. Quizás ahora los podemos ver usando espadas, armaduras o incluso armas de fuego rudimentarias gracias a los conocimientos de herrería y balística que Georgie les enseñó. Este episodio podría terminar con la revelación que esta comunidad tenía una conexión con la República Cívica. Quienes al enterarse de esos avances tan rápidos ven en Georgie a una persona útil para su comunidad, así que la secuestra, llevándola hacia Filadelfia donde el episodio puede terminar con ella dando una conferencia, por ejemplo, donde presenta su libro La Llave al Futuro, que es la versión moderna del libro que le entregó a Maggie en la temporada 8. Este sería un final feliz para este personaje y creo que tiene sentido. De entre todos los lugares, la República Cívica es donde parece encajar mejor. Además mostraría que no todo en este lugar es malo, la gente vive su vida como si nada, ignorando las atrocidades que cometen las autoridades. Si han visto mi video sobre ideas para futuros spin-offs, saben que lo que más espero es una serie adaptando la historia del videojuego de The Walking Dead. Ver a Clementine y Lee en pantalla creo que haría que la serie retome la relevancia que ha perdido con el paso de los años. Y con la intención de promocionar esta serie, debe haber un episodio que sirva como precuela de un personaje que veamos en dicha serie. Aquí tengo dos ideas dentro de esta idea para este primer episodio. Ustedes me dirán en los comentarios cuáles parecen mejor. Empezamos con Lee, el protagonista. Este personaje es perfecto para un episodio donde se cuente su historia. El videojuego empieza con él dentro de un auto de policía siendo trasladado a una prisión, a donde ha sido condenado por homicidio. Y es justo en este momento que empieza el apocalipsis zombie. El auto se accidenta con un caminante en la carretera y Lee tiene la oportunidad de escapar de su destino. Más adelante en el juego se revela que Lee encontró a su esposa durmiendo con un hombre, se vieron envueltos en una pelea y lo mató accidentalmente. Esto fue lo que lo llevó a juicio y eventualmente a la condena. Este episodio debe contar la historia de cómo un hombre pierde todo de la noche a la mañana, centrarse al inicio en cómo su vida parece ir normal, como la de cualquier otra persona y de repente ocurre este hecho que le cambia la vida para mal. Esto es muy importante porque mostraría cómo el apocalipsis zombie fue para él una segunda oportunidad, lo cual sería desarrollado en la serie principal de Telltale Games. Aquí podremos ver el juicio, lo que daría la oportunidad para ver a la familia de Lee. Y si han jugado de videojuegos saben que eventualmente encuentran un cameo de este tema, además de pequeñas referencias a que el apocalipsis zombie está empezando. Por ejemplo, reportes de noticias o la radio diciendo que la gente empieza a atacar a otras personas, la mantengan en su casa y cosas por el estilo. Yo terminaría este episodio con el protagonista entrando al coche de policía y todo esto debería ser como un ambiente de desesperanza y tristeza, enfatizando que si la sociedad siguiera su rumbo normal, la vida de Lee sería un asco. Lo bueno de un episodio basado en este personaje es que sería bastante fácil de grabar, el único casting relevante es el protagonista, ya que el resto de personajes no volverían a aparecer en la serie salvo por algún cameo. Y el punto malo es que no veríamos muchos caminantes ya que esto sucede antes del apocalipsis zombie, sin embargo, tiene que haber alguna referencia porque no hay ningún episodio en todo el universo de Walking Dead donde no aparezca un caminante, como mínimo en el fondo una persona atacando a otra. Sin embargo, es cierto, este episodio sería más bien un drama centrado en Lee que como tal algo de acción. Y la segunda opción para este episodio promocional es Kenny. Este es mi personaje favorito de todo el videojuego, así que mi idea para un episodio como este es lo siguiente. Se debe empezar con Kenny, su esposa Katja y su hijo Doc en un auto regresando de visitar a la hermana de Katja, cuando de repente empieza el apocalipsis zombie. El objetivo principal es regresar a casa, pero poco a poco nos damos cuenta que esto es imposible de cumplir. Aquí podemos ver el caos del inicio, embotellamiento en las carreteras porque la gente quiere salir de la ciudad. Me imagino algo como Kenny atropellando a una persona que pasaba por frente a él, pero al ver que a pesar de haber recibido tremendo golpe sigue moviéndose, se asusta y huye del lugar. Ustedes saben las típicas cosas de historia de inicio del apocalipsis zombie que son tan interesantes. Dato curioso, en la intro del DLC 400 días podemos ver a Kenny y Doc en una gasolinera. Esta misma escena se puede replicar en el episodio, el cual trataría obviamente de este padre tratando de mantener a su familia a salvo en medio de todo este caos. Hasta que eventualmente llegan a una granja donde el dueño acepta recibirlos y consiguen un refugio seguro, por ahora. A diferencia del juego no sería la granja de Herschel por motivos obvios, pero cualquier granja funciona para esta historia. Aquí terminaría el episodio y volveremos a ver a este personaje y su familia en la serie oficial, ya que es aquí donde Lilo encuentra. Lo bueno de este episodio es que veríamos el inicio del apocalipsis. Sí, yo sé que he sido muy escueto con mi descripción, pero un episodio de 45 minutos de una familia tratando de mantenerse a salvo es algo que no se ha visto demasiado en The Walking Dead. La desventaja es que sería complicado de grabar porque conlleva caminantes y si The Walking Dead no ha mostrado mucho sobre el inicio es porque sabe que es un caos grabar todo esto. Y además que luego tendrían que hacer otro casting para Duke, ya que los niños crecen bastante rápido y para la serie no se vería muy similar. A pesar de lo dicho, para mí cualquiera de estas dos opciones son buenísimas. Obviamente también podemos teorizar sobre un episodio promocional de Dog o de Carrie, pero creo que Lee y Kenny son los personajes perfectos para esta idea porque son los más populares y con una historia prejuego que vale la pena contar. Yo en lo personal escogería la idea de Kenny porque se me hace más interesante con la acción de los caminantes que el drama con Lee, pero como digo, cualquiera de las dos me parece bien. Y aparte creo que a nadie se le ocurrió la idea de un episodio promocional que básicamente confirme la adaptación de la serie de televisión del videojuego. La siguiente idea fue inspirada en el videojuego interactivo The Walking Dead La Smile del cual hasta ahora no encuentro manera de saber de qué trata ya que el enlace oficial para jugarlo no funciona. A lo largo de esta idea verán imágenes de este juego interactivo. Han pasado 5 años desde que los muertos sumaron el mundo. Esto convirtió a las grandes ciudades en trampas mortales mientras que la zona rural, por su escasa densidad poblacional, resultó siendo más segura. Esta historia toma lugar en Alaska, una de las regiones más frías del mundo y que por estar aislada del resto de Estados Unidos, logró sobrevivir al apocalipsis zombie de una manera más fácil que el resto de estados. Aquí vemos una comunidad con aproximadamente 200 habitantes rodeada de muros hechos con troncos similares a los de Hilltop y prospera como la gran mayoría de comunidades en este nuevo mundo. La principal actividad económica es la pesca y la caza y algo de agricultura lo que pueda permitir este clima frío. La baja densidad poblacional de este estado impide la creación de hordas enormes como se vio en The Walking Dead, así que la vida aquí es tranquila, hay pocos caminantes y los muros mantienen a la gente a salvo. Esa tranquilidad cambia cuando un día un grupo que había salido a cazar regresa con una mala noticia. Uno de sus miembros desapareció misteriosamente. Entonces se forma un equipo de búsqueda y es aquí donde empieza lo interesante de esta idea. Se adentran en un bosque donde vemos caminantes congelados o muy lentos producto de las bajas temperaturas. Las armas que usa este grupo son rudimentarias, lanzas, arcos, flechas y cosas por el estilo. Ellos terminan encontrando al miembro desaparecido capturado por un grupo de saqueadores que estaban tratando de sacar la información para poder atacar la comunidad. Ellos saben que no pueden luchar contra 200 personas pero quieren infiltrarse y robar algunos suministros para poder sobrevivir. Es aquí donde empieza un conflicto entre los buenos contra los malos y bueno regresan a la comunidad sanos y salvos. Como digo no soy el mejor creando historias pero creo que esto está interesante más que nada por el tema de la ambientación. El final puede ser feliz, triste o la historia entera puede ser de terror con caminantes. Lo importante aquí es el escenario. Con solo ver estos pueblos en Alaska da para imaginar escenarios de cómo se podría sobrevivir un apocalipsis zombie. A pesar de los más de 170 episodios de The Walking Dead solo hubo uno donde había nieve. Me estoy refiriendo al final de la temporada 9 así que suponiendo que Tails se va a renovar y tendrá mejor presupuesto creo que un episodio más de nieve pero esta vez viendo una comunidad sobreviviendo así sería mucho más interesante que un solo episodio randón como fue el de The Walking Dead. Y bueno ya para terminar tengo tres ideas sueltas que me gustaría ver. A lo que me refiero con sueltas es que no tengo una historia hecha por así decirlo con respecto a esto. Y haciendo este video me doy cuenta que proponer algo es fácil lo difícil es escribir algo que sea interesante pero se los dejo a la imaginación para que ustedes puedan rellenar la historia. Empezamos con la adaptación de The Walking Dead The Alien que no sabe qué es esto es un spin-off del cómic que solo tiene un número y cuenta la historia de Jeffrey Grimes quien sobrevive al apocalipsis zombie en Barcelona, España. Sí, esta persona es el hermano de Rick y este hecho ya hace que tenga un potencial enorme. Honestamente este cómic es un poco decepcionante ya que, spoiler, el hermano de Rick termina muriendo al final del cómic pero pueden no hacer esto pueden hacer que al final Jeffrey sobreviva y lo que sea. Lo más interesante es que ya está Daryl Dixon en Francia que está al lado de España así que pueden conectar esta historia con lo que esté haciendo Daryl o alguno de los grupos que veremos en su serie. La parte más interesante de este cómic es cuando Jeffrey es salvado por una mujer quien viste armadura de caballero y mata zombies con una alabarda. Así que solamente con esta imagen ya es suficiente como para venderme la idea de este episodio. Lo siguiente es un episodio basado en un personaje del Commonwealth Sí, sé que insisto mucho con esto pero en serio, Angela Kang dejó demasiadas preguntas abiertas con el final de The Walking Dead y bueno, ya que se está rumoreando que Aaron va a regresar para un capítulo de Tales pues creo que esto tiene sentido y es lo más probable que termine pasando. Supongamos que Aaron regresa para esta nueva serie barra temporada 2 de Tales ¿Qué me gustaría ver? En primer lugar, expliquen hacia dónde lleva ese tren del Commonwealth. Por favor, todo el mundo quiere saber eso. Todo el mundo que vio la temporada 11 se pregunta esto ya que tuvo un montón de relevancia en la parte final de la temporada para que al final no digan nada. Y lo que es peor es que la única persona que podía haber dicho que era terminó muriendo, Lance. Así que es obvio que lo mataron para que no diga la verdad. Que Aaron se mete a una investigación que termine dando con la verdad de a dónde lleva ese tren. O si no, que expliquen por qué hay variantes zombies. Esto de aquí nunca se explicó en The Walking Dead. Aaron tiene un montón de conexión con las variantes por toda la frase de escucha historias de caminantes que pueden saltar muros y abrir puertas. Pues úsalo. Usen a Aaron de esa manera que él explique o al menos se mete a una investigación para saber cómo iniciaron. Las preguntas abiertas de la temporada 11 da para una temporada entera de Tales. Así que espero que si es verdad los rumores que Aaron va a aparecer en la temporada 2, al menos esfuercen en responder algunas de esas interrogantes porque en serio, cada vez que pienso en esto me duele el cerebro de pensar que quería ser Ángela Khan con esto y por qué no lo hizo. Y finalmente la última idea que sé que es la más fumada, la que nunca va a pasar pero soñar no cuesta nada. Una adaptación de Rick Grimes 2000. Si no saben qué es Rick Grimes 2000 vayan a mi canal, búsquenlo. Narré los 5 o 6 cómics que tiene esta historia. La cual trata de una invasión alienígena al mundo de The Walking Dead que ocurre exactamente en el momento en el cual Michonne golpea a Rick en la cabeza en Alexandria. Y aquí podemos ver sables de luz, Michonne convertido en una robot cuatro brazos enorme que destruye caminantes, Alpha y Beta controlando a los caminantes para que formen un monstruo enorme y bueno, un montón de cosas absurdas y muy interesantes la verdad. Y la razón por la cual digo que esto es imposible es porque si se hace en live action no lo puede hacer AMC. Para hacer una buena adaptación de Rick Grimes 2000 tendrías que tener algo similar a lo que sería una película de Marvel a ese nivel de efectos. Así que la única opción viable sería animación y AMC no se dedica a esto. La única manera en la cual un episodio como este pueda ver la luz es que lo termine haciendo una plataforma como por ejemplo Amazon Prime o algo así. En serio, AMC no lo puede hacer. Con AMC esto nunca va a ser una realidad ya que es algo que es más similar a la serie de Invencible que a The Walking Dead como tal. Así que, bueno, capaz de aquí unos 30 años cuando AMC pierda los derechos de The Walking Dead y lo terminen comprando un estudio que de verdad pueda adaptar esto pues lo veremos pero como digo no va a pasar aunque me gustaría. Así que nada gente espero que les haya gustado este video si es así por favor lo olviden de dejar un me gusta ya saben que eso me ha ayudado muchísimo y pueden comentarme su opinión sobre qué episodio les gustaría ver para esta segunda temporada. Un saludo a los miembros del canal quienes son quienes hacen este video posible ya que este es el video mensual de miembros en especial a Mr. I Am Perfect quien fue la persona que recomendó esta idea que terminó ganando en las elecciones democráticas para el video mensual del mes y si tienes una idea que te gustaría ver en un video mensual pues únete hazte miembro del canal a un precio muy cómodo y puedes dar tu recomendación en esta dinámica. Como siempre les digo no olviden suscribirse para ver más videos del universo The Walking Dead en español aquí Ichigo Black y que tengan un buen día. Chao. Chao.